Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo las mejores ofertas de Right Eye para esta semana 4.6 al 4.12 pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal para que usted nos siga viendo a través de cada video que subimos y también nos pueden visitar en nuestra página casifamiliatv.com ahí tenemos disponibles cupones que son printeados y es totalmente gratis y también nos pueden seguir en facebook y en instagram abajo de este video les voy a dejar los enlaces para que pasen directamente y bueno así que vamos a empezar con las mejores ofertas de Right Eye para esta semana y también para este domingo 4.6 viene el Red Plum y el Smart Source vienen dos inserts de cupones y vienen muy buenos cupones así que vamos a comprar el periódico para que tengamos los cupones que necesitamos aquí en Right Eye y bueno así que tome nota y comenzamos tenemos en especial estos productos de hoogies o cualquiera de estos productos para los bebés estos están en la compra de 20 dólares nos regresan 5 dólares en un yuppie rigors esto está compra uno y el segundo a mitad de precio así que vamos a comprar los pañales de hoogies para estos productos de hoogies está compra 20 y le regresan 5 dólares en un yuppie rigors estos están compra uno y el otro a mitad de precio así que estos están a 9.37 a precio regular así que vamos a comprar dos va a ser un total de 18.74 y los otros dos a mitad de precio que sería a 4.68 por dos serían 9.36 y vamos a usar cuatro cupones de 1.50 este cupón salió el 3.23 en el Smart Source hay un cupón de 3 dólares pero no sé si aquí se lo vayan a pasar pero para eso mejor vamos a usar el de 1.50 el total a pagar después de los cupones va a ser 22 dólares con 19 el total a pagar después de los cupones va a ser 22 dólares con 10 centavos y recibe 5 dólares en un yuppie rigors al final le sale a 4.27 cada paquete de pañales límite dos veces por tarjeta y aquí lo estamos haciendo una vez y también tenemos en especial estos productos de toms estos están a 2 por 8 y en la compra de 2 nos regresan 2 dólares en un yuppie rigors usted puede comprar lo que guste ya sea la pasta o el desodorante para estos productos de tom se está comprado si le regresan 2 dólares en un yuppie rigors estos están a 2 por 8 vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de 2 este cupón viene para este domingo 4 6 en el Smart Source el total a pagar después de los cupones va a ser 6 dólares y recibe 2 dólares en un yuppie rigors al final le sale a 2 dólares cada uno límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo una vez y también tenemos en especial estos productos de big estos están a 5.99 y en la compra de uno nos regresa un dólar en un yuppie rigors y viene un cupón de 3 dólares para estos productos para estos productos de big flex 3 compra uno y le regresan un dólar en un yuppie rigors estos están a 5.99 vamos a usar un cupón de 3 dólares este cupón viene para este domingo 4 6 en el Smart Source el total a pagar después del cupón sería 2.99 y recibe un dólar en un yuppie rigors al final le sale a 1.99 límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo una vez y también tenemos en especial estos productos de anasin puede comprar lo que guste pero aquí vamos a comprar este producto de anasin estos están a 4.99 y en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un yuppie rigors para este producto de anasin esta compra uno y le regresan 4 dólares en un yuppie rigors estos están a 4.99 vamos a comprar 2 va a ser un total de 9.98 vamos a usar dos cupones de 2 dólares cada uno este cupón es printeado el total a pagar después de los cupones va a ser 5.98 y recibe 8 dólares en un yuppie rigors 4 dólares por cada uno así que esto nos sale totalmente gratis y ganamos 2 dólares con 2 centavos límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo dos veces y también tenemos en especial estos productos de garnier estos están en la compra de 15 dólares nos regresan 5 dólares en un yuppie rigors y aquí vamos a comprar el shampoo o cualquiera de estos productos estos van a estar a 2.99 para estos productos de garnier esta compra 15 y le regresan 5 dólares en un yuppie rigors estos están a 2.99 vamos a comprar 6 va a ser un total de 17 dólares con 94 centavos vamos a usar 6 cupones de 2 dólares cada uno este cupón salió el 3.2 en el red blue y expira el 4.614 el total a pagar sería 5.94 después de los cupones y recibe 5 dólares en un yuppie rigors al final le sale a 15 centavos cada producto límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo una vez y tenemos en especial estos productos que están aquí estos van a estar a 3.99 y en la compra de 1 nos regresan un dólar en un yuppie rigors aquí vamos a comprar el desodorante de speed stick gear para estos productos de speed stick gear esta compra 1 y le regresan un dólar en un yuppie rigors estos están a 3.99 vamos a usar un cupón de 2 dólares este cupón es printeado o también hay un cupón de 1.50 que viene para este domingo 4.6 en el smart source el total a pagar después del cupón va a ser 1.99 y recibe un dólar en un yuppie rigors al final le sale a 99 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo una vez y también tenemos en especial estos productos de wena wild estos van a estar con un 40% de descuento y en la compra de 10 dólares nos regresan 3 dólares en un yuppie rigors así que vamos a comprar cualquiera de estos para estos productos de wena wild tienen un 40% de descuento y esto está compra 10 y le regresan 3 dólares en un yuppie rigors vamos a comprar los que están a 2.99 así que vamos a comprar 4 y va a ser un total de 11.96 vamos a usar 4 cupones de 1 dólar cada uno este cupón sale para este domingo 4.6 en el red plum el total a pagar después de los cupones sería 7.96 y recibe 3 dólares en un yuppie rigors al final nos sale a 1.24 cada uno límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo una vez y también tenemos en especial estos productos de 3 m estos van a estar a 2 por 8 y en la compra de 2 nos regresan 3 dólares en un yuppie rigors para estos productos de 3 m esta compra 2 y le regresan 3 dólares en un yuppie rigors estos están a 2 por 8 vamos a usar 2 cupones de 2 dólares cada uno este cupón salió el 3.23 en el red plum y también este cupón expira el 4.6 así que aprovechen a usar estos cupones que ya pronto van a expirar el total a pagar después de los cupones va a ser 4 dólares y recibe 3 dólares en un yuppie rigors al final le sale 50 cada uno límite 4 veces por tarjeta y aquí nada más lo estoy haciendo una vez y también tenemos en especial estos productos de colgate estos van a estar a 3.49 y en la compra de 1 nos regresan 2.50 en un yuppie rigors usted puede comprar lo que guste pero aquí vamos a comprar la pasta colgate para estos productos de colgate esta compra 1 y le regresan 2.50 en un yuppie rigors estos están a 3.40 vamos a comprar 2 va a ser un total de 6.80 vamos a usar 2 cupones de 50 centavos este cupón salió el 3.23 en el smart source el total a pagar después de los cupones va a ser 5.80 y recibe 5 dólares en un yuppie rigors al final nos sale a 40 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta y aquí lo estoy haciendo dos veces aquí nos regresan 5 dólares en un yuppie rigors 2.50 por cada uno y bueno así que estos son las mejores ofertas que van a ver aquí en right eye para esta semana 4.6 al 4.12 y no se olvide darle dedito arriba a este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo